Hoy, que es Jueves Santo, el Papa Francisco le lavó y besó los pies a 12 personas, evocando el gesto de humildad de Jesús con sus 12 apóstoles, la noche antes de su crucifixión. Francisco realizó el ritual con 12 refugiados, incluyendo tres mujeres musulmanas, que viven en un albergue al norte de Roma. Dijo que los musulmanes, hindúes, católicos, evangélicos, son hijos del mismo Dios, que quieren vivir en paz. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Pero, suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.